Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Muñoz. Te invito a darle like al video y a suscribirte a mi canal. De esta manera me puedes tú ayudar a que yo siga haciendo este tipo de contenido. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te alerte cuando suba un nuevo video. 7 días para cambiar tu vida a cualquier edad. David Valois Narrador, Daniel Muñoz Día 2.4 Las tres claves para que vivas muchos años más. Clave 1. Cambia tu punto de vista. Tener una mente abierta te ayudará a no envejecer. Así que abandona la necesidad sin sentido de defender tu punto de vista. Desarrolla la habilidad de abrir tu mente y tomar el punto de vista de otros. Cambia tu mente y piensa que lo malo puede ser muy bueno. Y que cada año que cumples te haces mejor y que cada experiencia te hace más fuerte. Eso frenará en seco tu envejecimiento. Si cambias la creencia rígida y falsa sobre la pérdida de memoria y movilidad con la edad, ni perderás memoria ni te harás más lento. Si dejas de preocuparte por cualquier fallo o dolor, dejarás de tener fallos y dolores. Los dolores y los errores han estado siempre, también de pequeño. ¿Cuántas veces te dolía algo con 18 años? ¿Cuántas veces se te olvidó aquella contraseña o aquel nombre? No te compliques pensando en que con cada síntoma te haces viejo, porque esos dolores y fallos los tuviste siempre. Tú y todos. Demasiadas personas sufren magnificando la edad como si fuera la causa de todo. Cualquier error, cualquier faena o cualquier contratiempo es por la edad. Se encierran en un círculo vicioso imponiéndose que la vejez es malísima. Pero todo está en su cabeza. Si cambian su manera de pensar, vivirán muchos años más y de gran calidad. Clave 2. Nunca pospongas el ejercicio. La clave para tener un cuerpo joven es moverse, tener ganas de vivir y de conseguir objetivos. La inactividad mata. Muchos se dedican solo a reposar para cuidarse, pero esa inactividad les lleva a la depresión. Está demostrado que la inactividad forzada consume tu cuerpo y tu mente. Tras el ejercicio tu cabeza flota, porque el organismo segrega sustancias para mantenerte joven. Pero cuando no hay movimiento, no se segrega catecolaminas y su falta produce depresión. Por eso, la manera de evitar la tristeza no son los fármacos, con mortales efectos secundarios, sino el ejercicio. No necesitas ninguna prescripción médica. Te basta con ir a nadar para curar todos los males. Lo mejor para salir de la depresión es correr, ir en bicicleta o bailar. La secreción de catecolaminas hace maravillas, y ese ejercicio no solo te mantiene alegre, sino que te rejuvenece. Los tejidos de tu cuerpo durarán mucho más así. Si quieres tener la autodisciplina de hacer deporte y conseguir todos los buenos hábitos que necesitas, los encontrarás aquí. Clave 3 39 más X, un sencillo truco para creerse y volverse joven. Como el envejecimiento es un proceso lento, la mayoría no se ocupa de él hasta llegados los 40. Entonces un día llega el drama. Se me escapa la juventud. Totalmente falso. Prueba a comportarte como si tuvieras 30 años y automáticamente tendrás la fuerza y el atractivo de esa edad. Ensaya duramente unos días y lo conseguirás. Utiliza este truco. ¿Qué edad tengo? 39 más X. Estamos demasiado presos en un número. Por eso un truco sencillo para verse y volverse joven es una vez cumplidos los 39 años, seguir sumando años al número 39. Por ejemplo, si tienes 48, tendrías 39 más 9. Te fijas más en el 39 que en el segundo número y automáticamente piensas que eres un joven de 30 y pico años. Contagiando de esa energía a tu cuerpo y tu mente. Y si tienes 72, tendrías 39 más 33, dos veces más joven. Los que pasan los días angustiados con su edad nunca prueban este método. Tienen mil excusas que no funciona, que no lo necesitan. En cambio, los abiertos de mente lo practican y les encanta. Confiesan que les ha cambiado la vida, que piensan diferente. Se han hecho adictos al 39 más X. Y se sienten jóvenes. Y al sentirse jóvenes, alargan su vida muchos años más. Misión 4 Tu edad no tiene límites. Puedes darle la vuelta en un segundo. Un recuerdo de la niñez o rememorar una antigua historia y volverás a sentir como cuando tenías 20 años. Así conseguirás la misma energía y entusiasmo. Revierte a partir de hoy tu edad biológica y llénate de planes e ilusión. Piensa durante esta semana como si fueras un chaval utilizando la técnica 39 más X. A todas horas, al hablar, al moverte y al pensar. Piensa igualmente en que tus desgracias son buenas, muy buenas. Y añádele 20 minutos diarios de ejercicio moderado. El cóctel perfecto para llegar a los 100. Punto 5 ¿Quieres un sistema para tener seguridad financiera de por vida? La triste realidad de la mayoría. El 80% de la gente vive a dos meses de la quiebra. Gastan todo lo que ganan y un poco más. No solo no tienen ahorros, sino que viven endeudados. Y dependen peligrosamente de un sueldo. El gran mal de Occidente. Y como la mayoría está a dos meses de la ruina, en dos meses sin salario no podrá pagar sus facturas ni su hipoteca. Entonces lo perderá todo. Casa, coche y demás posesiones. El dinero es el mayor factor de estrés, ansiedad y suicidio. Un pequeño patinazo y adiós. Viven en un horrible estrés. Piensan solo en el trabajo y buscan trucos legales e ilegales para mantenerse en su puesto muertos de miedo. Porque necesitan desesperadamente el dinero. Pasarán los años y seguirán necesitando desesperadamente el dinero. La gente sin ahorros solo piensa en el dinero. El dinero ocupa la primera, segunda y la tercera posición en su vida. Se levantan pensando en el dinero. Desayunan pensando en el dinero. Y se acuestan pensando en el dinero. Siempre la misma obsesión. ¿Quieres entrar tú también en estas estadísticas y que el dinero sea la causa de tus desacuerdos, separaciones de pareja y delitos? ¿O prefieres un sistema para tener seguridad financiera de por vida? O mejor aún, un sistema para vivir de las rentas. No puedes perder el resto de tu vida pensando en cómo llegar a fin de mes. Tienes que eliminar tu preocupación por el dinero para dedicarte a lo que más te gusta. A tus grandes proyectos. A filosofar. Al arte. A escribir. O ayudar a los demás. Y puedes conseguir la paz financiera si empiezas hoy con un capital que genere ganancias pasivas y solucione tu futuro. Puedes empezar hoy ahorrando para unir la cantidad que te permita vivir de los intereses. Cuanto antes mejor. Porque el acumular riqueza es un hábito. El hábito de traer más dinero. Lo más importante que tienes que saber sobre el dinero. Tienes que convencerte de esto. Acumular riqueza no se trata de ganar más, sino de gestionarlo mejor. ¿Cómo que no? ¿No es mejor ganar más dinero? No. Lo primero es gestionarlo. Puedes construirte una fortuna con un mísero sueldo si empiezas a pensar todos los días en tu dinero y en cómo moverlo. Así creas un mecanismo de atracción para acumular dinero sin parar. Así que empieza cuestionando gastos. Sigue la pista al dinero. Cierra despilfarros inútiles y empieza a ahorrar un dólar extra tomándote un café menos. Gestiona lo que tengas por poco que sea y verás cómo enseguida crece tu cuenta bancaria. Tu mentalidad cambia y empiezan las posibilidades. Un dólar rescatado aquí y un gasto inútil cortado por allá y verás los primeros resultados. Ese es el primer paso. El segundo será hacer crecer ese dinero. Entonces eliminarás más derroches y saldrán nuevas oportunidades. El dinero es un imán. En cuanto vigiles cada céntimo que gastes, empezarás a atraer devoluciones, ingresos paralelos e inesperadas ganancias. Tu cuenta bancaria aumentará sus ingresos con bonus, devoluciones e ingresos secundarios. Y cada vez será más rápido. Cuanto más grande sea tu imán, más atraerás. Dinero atrae dinero. Por eso los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Tu sistema de atracción de dinero en tres pasos. Sigue estos pasos y tendrás un seguro de vida para dedicarte a lo que te gusta. Paso 1. Lo primero no es ganar, sino no perder. Cuando empieces a gestionar tu dinero en los primeros meses, juega a no perder. Evita las trampas invisibles en forma de compras por impulso, comisiones y buenos consejos de la gente. Habitúate a reclamar comisiones, cambio mal devuelto y facturas engordadas. Nadie quiere pasar por esto. Pero solo empezarás a ganar cuando te sumerjas en el oficio de no perder. Los mejores chefs empezaron pelando patatas. No te ciegas con lo que ves. En cualquier acto social, la gente cuenta lo que ha ganado con sus acciones, pero nunca dicen lo que han perdido, que suele ser mucho. Porque el 80% pierde siempre en sus inversiones. Les ciega la avaricia de rentabilidades imposibles y no cumplen la norma número uno. No perder. Renigan de la travesía en el desierto de aprender a no perder. Paso 2 Aparta una cantidad de dinero mensual, pase lo que pase. Aparta mensualmente un 10% de tus ingresos en la cuenta especial que nunca toques. Una cuenta solo para que el dinero crezca. Necesitas una cuenta extra para ese dinero. Será tu cuenta intocable. Aparta un 10% y vive solo con el resto. Tú puedes. Puedes renegociar tu deuda con el banco. Puedes gastar menos en ropa. Puedes ahorrar en comida. Puedes apartar dinero y puedes hacer milagros para sobrevivir. Yo rebajé gastos por necesidad que nunca creí posibles. Y el mundo no se acabó. Si no llegas al 10%, empieza por un 5%. Y si no, por un 1%. Lo importante es empezar con el hábito. En el futuro verás cómo puedes ir subiendo esa cantidad. Ese dinero atraerá más dinero y así estarás preparado para una gran oportunidad. Pero primero es el hábito de ahorrar para que tu dinero crezca. Nunca cedas a la tentación de pagar deudas con el dinero acumulado. Renegocialas. Necesitas un efecto psicológico de ver cómo se acumula tu dinero. Paso 3. Aparta cada día media hora diaria para planificación financiera. Construye tu propia fortuna o nadie lo hará por ti. Por eso tienes que invertir cada día 30 minutos en revisar tus gastos e ingresos. En investigar inversiones y en planificar tus próximos meses. Entonces desarrollarás un sexto sentido para que tu dinero crezca sin parar. Verás maneras de ganar más. Entonces maximizarás el flujo de dinero entrante y saliente. Y afinarás más en tus gastos. Entonces como de casualidad llegará una deducción inesperada. Una subida de ingresos o un gasto rebajado. Consigues aquello en lo que te concentras. Los dos consejos para ganar siempre con tus inversiones. La mayoría se deja llevar por la avaricia y cae en todo tipo de trampas donde pierden sus inversiones. Por eso tienes que seguir estos dos pasos. Así tus inversiones crecerán sin parar. 1. No inviertas nunca en algo que no entiendas. Cuidado con los cantos de sirena porque no es oro todo lo que reluce. No inviertas si no entiendes la inversión. Desconfía de las rentabilidades extremadamente altas. No existen. Si no, los que lo anuncian invertirían su propio dinero y no te lo dirían. Buscar el pelotazo es una muerte segura. La gente quiere hacerse rica porque ven las películas y en los periódicos algo irreal. Entonces se lanzan a la publicidad engañosa de los intermediarios financieros. No leen las letras pequeñas y se arruinan. Por eso, infórmate primero. Busca en internet los tipos de interés y las ventajas de diferentes inversiones. Investiga fondos, depósitos y seguros. Tu trabajo de minería dará frutos en el futuro. Si estás dispuesto a hacer el trabajo duro de informarte, conseguirás una cultura financiera que te dará un olfato increíble. Verás que un seguro puede ser tu mejor inversión para cubrir tu casa, tu coche y otros bienes. Sabrás cuándo invertir o desinvertir en un fondo y no te temblará el pulso a la hora de tomar las decisiones. Todo el tiempo que investigues sobre inversiones te pagará con aumentos en tu capital. Puedes hacerte rico, muy rico, si tienes disciplina y mejoras tus conocimientos. 2. Empieza desde cero y con poco dinero. Empieza siempre invirtiendo un poco. Haz los experimentos con inversiones reducidas y descubre las trampas para novatos, el 95% de las personas, sin perder nada. Y te aseguro que al principio te pondrán muchas trampas en forma de comisiones, rentabilidades no cumplidas e iliquidez. Así cumplirás la regla más importante de nunca perder dinero. ¿De qué te sirven años de trabajo para ahorrar tus primeros 10 mil dólares si los pierdes en una mala inversión? Misión 5 Aparta un dinero a una cuenta que no vayas a tocar jamás para que atraiga dinero. Empieza con un dólar y aporta pequeñas cantidades con disciplina. Los que viven su estilo de vida ideal empezaron con un dólar simbólico en una caja. Luego fue otro, luego otros dos, luego diez, y en unos meses ingresaban múltiplos de mil. Dinero atrae dinero. ¿Crees que no puedes? Sí, sí puedes. Recuerda que acumular dinero es un hábito, así que revisa todos tus gastos y replanteate uno por uno si es necesario. Empieza ahorrando en pequeños detalles, desde el café diario hasta cocinarte tu propia comida. Una pista. Puedes recortar muchísimo en viajes y ocio. Después pasa a ahorrar el 10% de tus ingresos y luego sube esa cifra. Punto 6 ¿Cómo encontrar oro en la tromba de información diaria? ¿Sabías que ahora mismo tienes todas las soluciones en tu interior? Puedes conseguirlo todo. Tu mente puede darte todas las relaciones, proyectos y metas que necesites. Conseguirá lo material y lo inmaterial. Encontrará oro si eso es lo que ordenas. El mundo es un espejo y lo que deseas en tu interior lo consigues en tu exterior. Nada es como te dicen, sino como tú quieres que sea. Llevas todas las soluciones dentro. Los que ganan mucho dinero lo ganan primero por dentro. Los que tienen una buena forma física la visualizan primero por dentro. Y los que tienen una personalidad magnética que consigue todo, la consiguen primero por dentro. Y ganan. En su interior todo lo que les ocurre les favorece. De la misma manera llegan las oportunidades de ganar muchísimo dinero y codearse con los mejores. En cambio, los que no tienen energía es porque no la tienen por dentro. Los que tienen un peso que odian no se gustan por dentro. Y los desagradables también lo son por dentro. Así que modifica tu interior para conseguir en el exterior lo que desees. Vivirás la vida que quieras si amueblas tu cabeza con energía, salud y alegría. Lo primero es tu mente. No puedes conseguir algo sin internalizarlo primero. La suerte no existe. Tu vida es lo que tú piensas. Esto es una buena noticia porque si rompes con los pensamientos negativos del pasado, crearás la vida que buscas. Solo existe hoy y el futuro. Nada te ata al pasado. Solo cuenta lo que hagas a partir de hoy. El pasado ni lo puedes cambiar ni lo necesitas. El pasado es solo para aprender. Son tus pensamientos los que te darán lo que buscas. ¿Cómo tu mente trabajará para ti las 24 horas, incluso cuando descanses? Todo lo que pienses lo puedes conseguir gracias a una poderosa arma, tu subconsciente. Si el objetivo de tu mente consciente es, por ejemplo, ganar disciplina y terminar un gran proyecto, tu subconsciente te dará la solución. Será el encargado de darte fuerza interior y de seguir pensando y buscando oportunidades cuando tú te desconectes. Tu subconsciente trabajará para ti incluso cuando duermas. Él sigue analizando datos y ensamblando opciones. Es cuando te levantas con las ideas claras y con una gran idea en mente. Es cuando oyes un comentario o lees un artículo y de casualidad se acelera tu proyecto. Pero para eso tienes que averiguar tus metas, escribirlas y visualizarlas. Solo entonces tu subconsciente tomará decisiones automáticas y será un radar de oportunidades. Imagina que buscas intensamente trabajo. Tu nuevo objetivo pasará al subconsciente y automáticamente empezarás a ver las posibilidades por todas partes. Oirás conversaciones sobre empresas que buscan personal. Un viejo amigo que nunca veías conocerá a alguien que te ofrecerá un nuevo puesto. Un folleto que leerás de casualidad tendrá una oferta de trabajo genial. Te presentarán a la persona que, oh casualidad, tiene la vacante perfecta para ti. Es el radar del subconsciente en plena potencia. Por eso el programar tu interior con objetivos es imprescindible. Si hoy quieres ganar más dinero y hacer contactos, programa tu mente con estas ideas y tu subconsciente encontrará las inversiones y personas. Aparecerá una idea en un libro que ojearás de casualidad. Una calle por la que pasabas te inspirará una idea o un compañero que no veías hace tiempo te presentará a alguien. Dominarás el mundo si programas tu subconsciente. ¿Dónde está el oro y los diamantes? Otro beneficio de tener objetivos será filtrar la información basura. Una tromba de noticias que bombardea con sucesos, opiniones e imágenes. Más información aún en internet, periódicos y radio. Y luego la publicidad por todas partes. ¿Qué haces con tantos datos? Puedes dejar que te afecte e ir por donde los medios sutilmente quieren que vayas. Puedes hacer caso a ese anuncio y enguillir una bomba de toxinas. Y también puedes imitar los casos de hazte rico rápidamente y sin esfuerzo. Y creer que te mereces lo mejor sin nada a cambio. Pero también puedes elegir tus propios objetivos y encontrar el oro seleccionando solo la información de calidad en vez de la información de tercera fila. Pero primero necesitas metas propias. Oro y diamantes a tu disposición si sabes lo que quieres. Solo así tu subconsciente filtrará lo bueno. Con la salud del cuerpo no se juega, ni con la del cerebro tampoco. Solo necesitas un segundo para tener confianza en ti mismo. No te engañes. Nadie diseñará tu futuro por ti. Estás solo. Y como único responsable tienes que tomar el mando. Pero eso es bueno porque tu futuro está en tus manos. Tienes todo el poder. Por eso tienes que hacerte mejor por dentro antes de conseguir el mundo que buscas. Tu vida se volverá tan buena como tú elijas. Pero primero tienes que cambiar tu interior. Si quieres ser hábil, siéntete primero hábil por dentro. Y lo puedes conseguir en un segundo. Muchos creen que necesitan toda una vida para tener autoconfianza y abandonan antes de empezar. Pero pueden conseguir autoconfianza hoy mismo. Pueden transformarse en un segundo si se enfocan en su interior. Pueden decir, tengo confianza en mí mismo. Y contagiarse para potenciar otras habilidades. En un instante pueden levantar la cabeza y llenarse de dinamismo y energía. Si quieres llegar lejos, empieza por dentro. Es lo más rápido. Si quieres ser un experto en tu campo, siéntete ya como un experto. Así te lanzas sin miedo a todos los conocimientos. Si quieres ser más sociable, siéntete como si fueras más sociable. Y automáticamente empezarás a ser amigos. Empezar por dentro nunca falla. Cuando domines tu interior, manejarás el exterior a tu antojo. Misión 6 Eres lo que piensas y puedes programar tu mente para tener el mundo que buscas. Prueba repetir varias veces una frase que te inspire y verás lo que ocurre. Ten tu propio eslogan. Por ejemplo, voy a concentrarme todos los días dos horas en lo más importante. O, doblaré mi sueldo en 18 meses. Repite tu frase inspiradora tres veces al día y notarás cambios en una semana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Muñoz. Si te gustó este material, te invito a darle like al video y a suscribirte a mi canal. De esta manera me puedes tú ayudar a que yo siga haciendo este tipo de contenido. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te alerte cuando suba un nuevo video. Una vez más, te agradezco y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!